Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 7.08, vamos a comenzar con la relatoria del día de hoy. Ya se han unido varios de los beneficiarios, así que comencemos sin más espera. ¿Te parece bien, verdad Ramón? Sí, Cristian, gracias. Empecemos nomás. Ya, entonces, sin mucho más preámbulo, hago la introducción. Nuestra relatora de hoy es Yanina Arenas, ya la conocieron ayer, donde estuvo contando su experiencia en este arte de poder mantener un restaurante con la normativa vigente. Y hoy día también Yanina y Martín, su marido, amablemente se ofrecieron a contarnos también su experiencia. Así que voy a dejar inmediatamente la palabra a Yanina. Si gustas, comienzas a compartir, Yanina, ahora. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a compartir entonces. A ver si ahí me resulta. Tienes que poner compartir la otra pantalla. Retirar la que acabas de abrir. Tienes que volver a hacer el proceso. Ya. ¿Ahí ven? Ahí sí. La foto mía, con Martín. Sí. Sí, ya. Bueno chicos, ayer me conocieron a mí. Soy Yanina Arenas, ingeniera en alimento de profesión. Él es mi compañero de vida y de trabajo. Hoy día vamos a hablar un tema más entretenido y que les interesa bastante porque vamos a probar lo que es la innovación, ¿cierto? Bueno, ayer me dejaron varias consulta para que Martín los ayude a innovar un poco en los platos, las preparaciones e incorporar los productos de la zona en estas, que es una de las partes más importantes dentro de la cocina turística. Bueno, esa foto, para que nos conozcan un poco, somos ambos en nuestros inicios, la sacó Cristian. Él sacó la foto y probó ese sándwich. Entonces, comenzamos en un carro, un food truck que se ve atrás, vendiendo completos y sándwiches en la ciudad de Calama. La verdad que nos fue bastante bien y fuimos también incorporando sabores distintos, como mayonesas de sabores, de sabores distintos. El que más vendíamos era el sabor humita, que también se hacía con choclo calameño, albahaca de San Pedro. Entonces, eso llamaba bastante la atención. Así promocionamos nuestros sándwiches, una foto representativa, ¿cierto? Que ustedes también es simple hacerla para el que saca foto, porque nosotros la verdad que no somos expertos en eso. Pero para poder promocionar el producto, estuvo súper bien. Luego, como les había contado ayer, teníamos un casino saludable, así que conocemos bien lo que es comida saludable para niños. ¿Ya? En un colegio. Y hoy en día tenemos una planta de producción ya más grande, ¿cierto? Donde vendemos productos sellados al vacío. Este tipo de producto también podría venderse en Oyahuas con productos propios de ella. Me contaba los chicos que tenían papas de distintos colores, de distintos tamaños, distintos tipos de papas nativas. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es calidad de servicio en restaurante. Bueno, todo lo que es calidad de servicio, como es un proceso humano, tiene que ser con mejora continua. Tiene que ver mucho el estado de ánimo de las personas y cómo va a atender al cliente la percepción que va a tener ese cliente, ¿ya? Y todo también tiene que ver con el trato personal. No solo del garzón, que es la foto que estamos viendo, hacia el cliente, sino que el trato personal dentro de la misma cocina, dentro del mismo restaurante. El garzón. Nuestro garzón es nuestro vendedor. Él es el que tiene que ofrecer el aperitivo antes de comer. Él es el que tiene que ofrecer los postres después de comer. Las infusiones. Porque depende de lo que él ofrezca y cómo lo ofrezca es cuánto vendemos. Si al final esto es un negocio y necesitamos que él vaya vendiendo nuestros productos, ¿ya? Y es muy importante, ahí como se ve la chica, esta chica siempre trabaja con nosotros, siempre está con la sonrisa en su rostro. Entonces, dice mucho el look de que tiene el garzón, la forma de hablar, si pronuncian bien, si se entiende, porque ellos son la imagen de nuestro local. Entonces, súper importante lo que ellos proyectan, porque es lo que nosotros queremos que se proyecte, ¿cierto? Entonces, súper importante la tarea del garzón porque es nuestra cara visible. Entonces, ¿qué pasa con los turistas y el garzón? Ojalá tiene que conocer la zona, porque todos le van a preguntar a él, ¿y qué lugar es mejor conocer? ¿Y dónde venden esto? ¿Oye, dónde puedo comprar artesanía? ¿Y qué lugar me recomiendas? ¿Qué hacen en la noche? Todo eso se lo preguntan al garzón. Así que es un tipo turista, o sea, es un tipo guía turístico, porque los turistas le van a preguntar a él. Tiene que conocer los platos de su carta, ¿ya? Saber lo que trae. Nosotros ayer hablamos un poquito de la gente que es alérgica o es intolerante a la lactosa, algún ingrediente. Entonces, él tiene que conocer qué tipo de plato, qué tipo de ingredientes tiene cada plato. Entonces, siempre es importante lo que nosotros hacemos, y en todos lugares se hace, es hacer la carta, presentársela, probarla, que todo el personal la apruebe, la conozca y sepa de qué está hablando. ¿Ya? Saber lo que está disponible. Mire, sí, es muy complejo hacer una carta donde el 100% de la materia prima está disponible. Es mejor no hacer una carta, tener una buena visual de un letrero, ¿cierto? Bien escrito, bonito, y que diga la sugerencia del chef. Y todos los días van haciendo distintas sugerencias del chef. También es una posibilidad este restaurante o tener una carta básica, donde sabemos que siempre va a estar el producto, y hacer aparte una sugerencia del chef según la materia prima que tengamos en el momento. Porque tampoco es agradable para la persona que va a comer, ¿cierto? Al comenzar nuestro cliente, que va, pide la mitad de la carta y después vuelve el garzón y la mitad de su pedido no está, no hay. Entonces, por eso es súper importante que el garzón conozca los platos, sepa de qué están hechos y sepa la disponibilidad que hay en cocina. Por eso, si es que es muy complejo tener la carta completa, mejor hacer sugerencias del chef, ¿ya? La experiencia, hablamos de experiencia siempre porque de principio a fin es una experiencia. Desde el cliente entra al local, lo que visualiza en el local, lo que, cómo lo reciben, si lo saludan, si no lo saludan, si lo miran. No sé si les ha ocurrido que van a una parte y las disinformaciones y la chica ni siquiera mira a los ojos para responder. Eso ya disminuye la experiencia, ¿cierto? No es muy agradable. Por lo tanto, siempre es importante todo lo que ocurre durante un servicio, ¿ya? Los tiempos de espera también son importantes. Como estamos hablando de Yahweh como lugar turístico, si yo me sirvo un plato, la entrada, debo esperar unos tiempos para poder servir el fondo, ¿ya? No lo estoy sirviendo, veo que no terminan unos, no retiro y estoy sirviendo el otro. Estoy sirviendo el otro. Entonces, el tiempo de espera también es importante. Otro tipo de tiempo de espera, llevo media hora esperando el segundo plato porque hace 15 minutos ya me comí el segundo, la ensalada. ¿Cuánto tiempo de espera debería ser más o menos de un plato a otro? No más de 5 minutos, 3 y 5 minutos, el ideal. Entre 3 y 5 minutos entonces es el ideal de que espere un comensal desde que terminó su plato y lo dejo ahí a que llegue el siguiente. La ambientación también es importante. Me imagino, o sea, yo sé que todo lo que es pueblos del interior hay música de la zona. Entonces, igual poner un poco de música suya es importante porque los clientes van a llenarse de ese espíritu que hay en ese lugar. Por ejemplo, en Argentina uno va a un restaurante ahí bien metido al bosque y siempre hay chamamé que es su música típica. Entonces, uno conoce un poquito de la cultura. En el sur también ponen música de su zona, ¿cierto? Y uno también conoce un poco lo que es la zona donde va a comer, ¿cierto? Donde va a visitar y donde va de turista. Así que la ambientación también es súper importante. Es un todo al final. Ya, ¿cuáles son las técnicas y servicios de catering? Los catering son servicios que se pueden hacer en cualquier lugar. Si están en Ollagüe, la municipalidad de Ollagüe necesita, va a hacer una reunión y necesita desayuno, almuerzo, cena, algún servicio o un coffee break. No tiene por qué ir a una empresa de Calama, de San Pedro a hacerlo si ustedes son capaces y están capacitados, tienen buenos productos para hacerlos ustedes. Igual así las empresas. Hay empresas ahí arriba, ¿cierto? Que también pueden hacer ustedes los catering. Y va a ser súper beneficioso porque van a poder presentar lo que ustedes hacen. Hay distintos tipos de tour que pueden realizar y ahí ustedes tienen que hacer los catering. Y catering interesantes, con productos también de la zona. Obviamente, quizás el 100% no va a ser producto de la zona, pero sí un 50, un 30% para que los puedan presentar, ¿cierto? Y para que los puedan conocer. Yo aquí les tengo una fotografía de una cena que se le hizo a unas 50 personas. Una de las principales características que tiene que tener un servicio es la estandarización. Si se dan cuenta ahí, el montaje es igual en todos los asientos, el plato se monta de la misma forma, tiene la misma cantidad, ¿cierto? Y eso hace que tenga una linda presentación. Es súper importante la presentación y la estandarización. ¿Por qué? Porque yo, si no sé cuánto echarle a cada plato, es fácil. Hago una lonchera grande, ¿cierto? Peso la cantidad total y lo divido por todos los comensales que son. Y así me aseguro que todos tengan la misma cantidad en el plato. Porque no les toque unos un poquito, otros mucho, ¿cierto? Así estandarizamos. Ahí se ve una papa de estas, ¿cómo se llama? Una papa camote frita. Esas decoraciones las pueden hacer con sus mismas papas nativas, de la misma manera, y va a llamar la atención. Estandarización también hablamos de la ropa de las personas que están atendiendo, ¿cierto? Que se vean todos iguales, que todo esté bien estandarizado. Que todo tenga la misma presentación y la misma cantidad. Y, obviamente, la misma calidad. ¿Ya? Eso es súper importante. Mire, esto, ¿por qué le pusimos innovación? Aquí podemos hacer una enormidad de cosas en catering. Esta es una foto del carro parrilla de mi compañero. Ya, ese carro, yo me parece que les conté ayer, tiene agua, un desagüe portátil. Y esto lo hicieron en un tour de, ¿cómo se llama? De astrofotografía. De astrofotografía. Que es un tipo de turismo que sí se puede hacer en Ollagüe, sobre todo porque no tienen contaminación lumínica. Yo escuché a Cristian en la primera reunión que indicó que las luminarias de Ollagüe estaban hacia abajo, por lo tanto, la contaminación lumínica era muy mínima. Así que, imagínense ustedes haciendo sus productos en medio de la noche, en medio del desierto, presentándosela a las personas. Esa experiencia, pero fenomenal. Miren, ahí están. Todos con su cerveza, con un vino, con un aperitivo, ¿cierto? Algo una cosa para comer. Y la experiencia es distinta, porque no es lo mismo hacer eso mismo. En un restaurante, imagínense la mitad del desierto, con un cielo estrellado, se pueden hacer matrimonios, algún tipo de celebración, o algún tipo de turismo. Así que, esa experiencia para esas personas, para esos turistas, es inolvidable. Así que, yo los invito a pensar qué podrían hacer, qué podemos hacer con nuestros productos, poderlos presentar y hacer catering así, un catering extremo. ¿Qué puede hacer en cualquier lugar? Llevamos todo lo que corresponde, ¿cierto? A veces es un poco tedioso al principio, porque hay que saber qué llevar, que no, no llevar tantas cosas, no que no me falte nada, porque a la mitad del desierto no voy a encontrar algo si es que me faltara. Así que, igual, siempre, siempre, cuando hagan un catering y se van a trasladar, hagan un checklist. Un checklist es una lista, ¿cierto? De todos los productos y todas las cosas que tienen que llevar. Vasos, tenedores, toldo, agua, pero una lista súper detallada. Les aseguro y se los doy, pero firmadas se van a acordar de mí, que les va a servir un montón, porque cuando estén allá, no les va a faltar nada. También podrían hacer algo de día, también en los tours que están haciendo, o mandar alguna colación también. En las colaciones entre medio de un tour también se les llama catering, que también es importante conocer los productos y cómo esos productos se van a mantener también en el tiempo que se van a trasladar, ¿ya? Es importante, igual, saber dónde voy a almacenar ese producto mientras yo lo transporto y antes de consumirlo. Pero ustedes tienen ahí un escenario y una cantidad de cosas que podrían hacer que ya me estoy entusiasmando a inventar cosas. Ya, este es otro catering. Se da en una carrera de bicicleta en Atacama Spirit, ¿cierto? Que se les entrega a los corredores. Si se dan cuenta ahí, no es tan complejo. Va casi todo listo. Se cocinaron en una parrilla y se mantienen a baño María los productos calientes para poder cada vez que llegaba el corredor se les entregaba el plato y se les entregaba con el producto calentito. Entonces, llegaban cansados, ¿cierto? Lo mismo que les pasa a los turistas cuando llegan, pero se lo devoran todo porque han caminado todo el día, están cansados, ¿cierto? Y esta no fue la excepción, fue una carrera de bicicleta, por lo tanto la gente ya gastó bastante energía y quiere puro recuperarla. Así que esta es una foto de un catering muy, no tan complejo de hacer, pero sí tenemos que tener algún tipo de implemento mínimo y necesario. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? Bueno, me interrumpen nomás, no hay problema. Diseño del menú. Estamos haciendo una pincelada porque la idea es después que andamos conversando harto rato, ¿ya? El diseño del menú. Esto tiene poquitas características, pero son súper específicas e importantes. Un menú tiene que ser estacional, ¿ya? Porque tenemos que ir cambiándolo a medida que vayan cambiando el tipo de materia prima disponible para poder realizar ese plato. Yo no voy a hacer, por ejemplo, frutos rojos en invierno si no tengo la posibilidad de tenerlo, no como en el verano. Hacer ensaladas de fruta, especificar ahí postres, sandías, y yo sé que en julio no van a haber. Entonces, por eso siempre es importante ir cambiando el menú según la estacionalidad que estemos, ¿ya? Un menú tiene que ser creativo, tradicionalista, porque es importante que la traición se note. La vamos cambiando, ¿cierto? Vamos transformando ese plato, pero siempre tiene que tener un dejo de traición. Sabores originales que a ustedes les sobra, porque ayer me contaban que tenían semillas, productos medicinales que podían utilizar como la rica rica, ese es un sabor muy original de su zona, que no hay en otros lugares. Por lo tanto, tienen que estar dentro de su carta. Los condimentos justos. Ayer también me hablaba una de ustedes de los condimentos y había que usar muchos, pocos, ¿cierto? ¿En qué cantidades? Bueno, aquí Martín igual les va a comentar un poco eso. Y los aromas que expenden también los menús. Porque si yo voy a comprar, bueno, no sé si se han dado cuenta, si tengo una panadería y una ventanita sale el olor a pan, lo más seguro que al que está pasando por fuera le dan ganas de comer pan y va a ir a esa panadería. Es lo mismo. Si salen esos olores ricos de las parrillas, las personas o los turistas que andan en la zona les va a abrir el apetito y se van a ir a averiguar y a ver qué olor es este, qué aroma es este y dónde lo venden, dónde lo compro, dónde lo consumo. Importante también siempre tener materias primas de alta calidad. Lo que les decía ayer, comprar en el local establecido donde me la seguridad que esa materia prima está en buenas condiciones. Porque lo mismo, si no tenemos materia prima en buenas condiciones, podemos entregar un alimento no seguro y eso es lo que no queremos. Y siempre dentro de la creación de un menú, tiene que estar la pasión del chef, de la cocinera, cierto, del maestro que esté en la cocina. ¿Cuánto cobro? También vamos a hablar de eso. De cuánto cobrar en un plato. A veces tenemos la idea, el producto, cierto, la materia prima, pero no sé cuánto voy a ganar con eso. ¿Cuánto tengo que cobrar con eso? Tenemos que pensar que con eso hay que pagar la depreciación de los equipos, hay que pagar al personal. Y los gastos básicos, luz, agua, gas, cierto, que se utilizan. Así que también vamos a hablar un poco del costo, pero para eso queremos saber a qué te atreves tú, cuál es tu proyecto, cuál es tu plato. Armemos un plato. Armemos un plato. Veamos qué hacemos. Entonces, este es el momento donde ustedes nos dicen qué producto vamos a hacer, vamos a responder todas las consultas. Aprovechen a Martín también, que es súper generoso con su conocimiento. Y vamos armando qué producto tenemos y vamos haciendo una lista de qué podemos hacer con ese producto. Así que si quieren prender la cámara, los invito. Si no, prendan los micrófonos y nos van diciendo y vamos armando enseguida algunas opciones para que tengan en su local o en su futuro local. Los escucho. Bien, hay alguno de los o las beneficiarias que les gustaría comentar algo al respecto. Si se han imaginado algún plato o algo, ahí está Martín, como para contarnos un poquito cómo se puede preparar la materia prima o dar sugerencias sobre qué tienen en mente respecto a preparaciones locales. Hola. Hola, Elvira. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es con el tema preparación de... Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Se escucha bien. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Sí, ya. Mi consulta. Ya, ya. Entonces la consulta. Mira, con respecto a los platos, siempre, bueno, nosotros como familia tenemos un pequeño restaurante, aquí no hay agua. Ya, entonces a veces, bueno, cuando era el tema antes del COVID, ¿no es cierto? A veces venían turistas y preguntaban por un plato típico. Ya, entonces generalmente uno decía, bueno, esta es la quinoa, esta es la carne de llamo, pero a veces tú esos productos no los tienes. Ejemplo, por ejemplo, la carne de llamo. Ya, pero sí se consigue, ¿ya? Entonces, bueno, viendo, digamos, los productos que nos identifican aquí en la zona, que sí es la carne de llamo, ya que se puede conseguir a un precio alto, pero se consigue. Después tenemos la quinoa también, que también uno la consigue. Y tenemos, como ayer decían, aquí en el Yago, que ya se está cultivando el asunto de las lechugas, ¿no es cierto? Tenemos también las papas, ¿ya? Entonces me gustaría, no sé, pues, en mi restaurante vender algo, digamos, creado independiente, que ya uno ya sabe, ya que tenemos la quinoa, todo eso, pero hacer algo como que nos identifique o me identifique, ¿no es cierto? De aquí, de los productos que tenemos, pero que sea como diferente a lo que ya conocemos. Quizás agregar algo más que lo que sobresalga a lo que es común, digamos, que también es bueno. Ya, no sé si ahí me puede ayudar en esa parte. O sea, cómo, a ver, cuál es la palabra, a lo mejor mezclar los productos, cómo crecerlos, cómo presentarlos. ¿Aló? Sí. Mira, al final se está un poquito medio cortado, pero yo creo que, mira, para elaborar un menú, lo que necesitamos principalmente siempre es, claro, una materia prima buena, óptima, o sea, una calidad. Yo sé que nosotros llegamos aquí a Calama el año 2015 aproximadamente, y llegamos justo cuando se hace la fiesta que se hacía en el Parque Loda, la del Choclo, en marzo. Entonces, la cantidad de productos que encontramos en ese tiempo, que nos dimos cuenta que se cosechan, que se cultivan, que se hace todo aquí cerca de Calama, en rigor, fue inmensa y de muy buena calidad. Y hasta el día de hoy de repente buscamos, por ejemplo, las pavas moradas de socaires, que me encantan porque te aportan aparte un color en un plato distinto. Pero para elaborar, para trabajar, no sé, para elaborar un menú, empezamos a jugar. Yo creo que nadie conoce mejor cómo reacciona un producto que la misma gente que lo ha cocinado toda la vida. Yo aprendí a cocinar la quinoa, creo que acá. Entonces, de ahí hemos ido jugando. Claro, uno hace otras cosas, no sé, pebre de quinoa, tababulé de quinoa, ensaladas frías, que lo vas mezclando con pepino, con menta o con lo que se te va ocurriendo, que puede ser distinto a, no sé, hacer una sopa de quinoa, por ejemplo. La carne de llamo, estamos claro que es escasa aquí. Entonces, de repente, buscar la forma de cómo guardarla, cómo mantenerla. Para los menú, para, no sé, hay varias formas. De repente, hacer una carta, de repente te limita mucho a que tienes que mantener muchos productos dando vuelta. Entonces, no hacer una, no sé, yo siempre recomiendo no tener una carta, obviamente tal, porque la carta también comúnmente es un físico que si no hay un producto se ve fea si lo eliminamos. Entonces, para eso, yo siempre recomendaba, ¿sabes qué? Mejor tener tres sugerencias diarias, tres entradas, tres fondos, tres postres, y que de una u otra manera, o lo que podamos tener disponible, que de una u otra manera con eso nos podamos dar vuelta, y ahí creemos la experiencia para la persona que venga, de tenerle un producto fresco, sobre todo, ante todo. Entonces, yo le había ofrecido al Christian ayer, igual le dije que, de repente podríamos hacer hoy en día, todos por Zoom, en nuestra planta, un día cocinar algún producto y presentarlo, o sea, buscar fotos, nosotros le hacemos la presentación y todo, y cómo reaccionan. Entonces, apoyar por ese lado, porque, claro, hoy en día, este tema del Zoom nos complica un poquito, a todos, estamos acostumbrados a mirarnos más las caras. Bueno, Martín, ahí tengo entendido, a lo mejor me equivoco, pero tengo entendido que el tema de la carne de llama, hay solo algunos distribuidores autorizados oficialmente, no sé si el Servicio de Salud exige esa autorización, o los comuneros allá pueden trabajar con la carne que puedan encontrar localmente, que sabes a lo mejor. Efectivamente, o sea, efectivamente lo ideal es que todo producto esté certificado. O sea, eso te asegura a ti, por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya y compre, vamos a ver más, por ejemplo, una gallina en la feria, a que yo compre la gallina directamente al proveedor, porque ya de partida, de hecho, el proveedor te la trae refrigerada, tú sabes cuándo fue faenada y todo el tema, tú tienes una trazabilidad del producto, entonces, si tú ahí para adelante te preocupas de mantenerla bien también, tu producto va a ser seguro. A diferencia de que tú no sabes si el producto pasó por otra mano y todo, ahí donde efectivamente, ¿qué pasa mucho? No sé, si nosotros queremos trabajar con cordero, por ejemplo, necesitamos que esté, no sé si lo han visto, pero los corderos traen un timbre azul, gran parte de las carnes traen un timbre. Ese timbre es porque está autorizado, o sea, hay una trazabilidad hacia atrás de que el producto es seguro y eso es lo que a veces limita de repente la producción o el desarrollo de estas actividades dentro de... Ahora, efectivamente, claro, por ejemplo, las verduras, pues pasa con la lechuga, que también cualquier verdura que hay que de una otra manera demostrar que está regada con agua, con buena agua. Bueno, yo entendí la pregunta que estaba haciendo ahí, perdón, Elvira, Elvira me parece que estaba preguntando, suponiendo que quisiéramos crear un plato con carne de llama, ¿cómo la recomiendas preparada? ¿Al horno? No sé si manejas alguno de esos detalles, la temperatura, en fin. Yo no sé si, Elvira, ustedes han hecho, lo han preparado ustedes y cuál ha sido la experiencia preparando esos platos, como para saber a lo mejor, Martín, si le puede ayudar con algunas precisiones. Elvira. Bueno, con respecto a la preparación, bueno, lo que uno utiliza es a la olla, por ejemplo, un lomo de carne de llama a la olla, porque es como más seco, ya. Claro. A la parrilla también lo hacen, y también al horno, también al horno, pero igual es como más seca la carne. Entonces, ahí no sé, por alguna sugerencia respecto, por ejemplo, hoy día hice, justamente había comprado, hice, preparé, digamos, para nosotros, porque el restaurante lo tengo cerrado, carne, te llamo, pero al cubo, o sea, a la olla, y bueno, dentro de la preparación, como para cambiar el sabor, yo, bueno, la hice con vino, y dentro de eso también no, le faltó como un poco más de sabor, ¿me entiendes? Entonces voy a eso, cómo encontrar, aparte, digamos, igual que ella decía, echarle mucho condimento tampoco es bueno, digamos, porque se habla, si lo referemos para venderlo, por el cliente dice, y preguntan, ¿tiene mucho condimento? Sí, porque la pimienta me hace mal, estoy enferma, no sé qué. Entonces igual eso como uno también tiene que pensar, en cómo también preparar un plato que, bueno, uno no sabe, digamos, el cliente que viene a comer realmente, si le hacen mal, si tiene mucha pimienta, a lo mejor, esas cosas, a veces uno que, uno se pone a pensar, entonces, para decir, quiero preparar algo bueno. ¿Aló? Aló, hola, habla Diana. Mira, yo trabajo en el tambo como garzona de mis tiempos libres, ¿ya? Y por lo general, cuando, bueno, ahí cocinan la carne de yam, generalmente la ponen en una bandeja con la lusa, arriba de la cocina, en yam baja, y generalmente les agregan rica, rica, pero como condimento, porque igual tiene varias propiedades que, eh, ayudan obviamente al sistema estomal, pero, eh, no se le echa mucho, pero sí, se le echa, se le echa, y generalmente agarra un sabor más, más rico, aparte que no se deja tanto tiempo la carne cocer, se deja, eh, una cierta cantidad de tiempo, y nosotros cuando la llevamos al plato del cliente, o sea, a la mesa del cliente, generalmente le ponemos una ramita, o algo, un detalle que vaya indicando de que está, cómo está preparado el plato, generalmente hacemos eso, esa es una de las cosas como distintas, a cómo se prepara quizás la carne de yam. Bueno, el llamo yo por lo menos lo he, lo hemos hecho esto, fago y al horno, esa es la única, las dos formas, y lo mismo. Ahora, yo soy de la idea siempre de, de partir a todo, lo que va en un plato se consume, o sea, tú no puedes agregar una cosa que, que no sé, que sea solo decoración, por ejemplo, y que, que después la de general la o no, lo ideal es que todo se consuma, o sea, eh, el plato, ojalá vuelva, que la gente, a mí me encanta cuando, eh, encuentro que ahí está bien hecho el trabajo, cuando el plato le pasa en el pancito, que yo creo que más de todos la hemos hecho en alguna oportunidad, entonces, eh, pero todo tiene que consumirse, ahora, yo soy de la idea siempre de las carnes de marinarlas, a mí me gusta un día antes siempre marinar, y el marinado mío es orégano fresco, ajo, y nada más, y ahí se deja, entonces después se cocina recién, porque encuentro que ahí, ahí no vas a perder, y no te vas a exceder tampoco en condimentos y cosas, porque lo ideal es, no sé qué tope aquí, pero lo ideal es, eh, es que esté lo más, eh, que se distinga, si vamos a ofrecer carne y llamo, que se distinga, que lo principal sea la carne y llamo, es lo que estamos ofreciendo, ahora, claro, ahí podemos entrar a jugar, si es un lomo, yo me imagino que el lomo, el lomo, el filete, siempre dentro de todos los animales, viene siendo los mejores cortes que podamos encontrar, entonces, ahí, ahí podemos jugar bastante, eh, a mí me encanta siempre jugar, pero jugar con cosas, jugar con, no sé, pone tres, cuatro cosas, y empieza a mezclarla, hasta que encuentres que ese es el punto, que quieres darle, o esa es la mezcla, que queremos, una vez que encuentres la mezcla, no la modifiques nunca más, una vez que a la gente le gusta esa mezcla, no le trates de incorporar ni de sacar nada, si esa mezcla lleva tres ingredientes, y uno no está, no se hace, porque ya no va a ser lo mismo, o sea, esa es tu característica principal, vas a estar buscando, y lo que vas a querer es que la gente regrese a comer ese lomo de llamo que tú le ofreciste, entonces, yo optaría por esas carnes, un poco lo que decías tú, pero cocinarlas a fuego muy bajo, y si el lomo, menos tiempo de cocción también, o sea, porque si se seca también, es porque tenemos un exceso de cocción, que de repente va a hacer que quede más seco, para no meterle salsa, digo yo. ¿Se puede hacer carpaccio? También se podría hacer carpaccio, o como tártaros, también se podría hacer, ahora es súper importante que la carne, si bien o dé certificada, o que nosotros sepamos cómo se crió ese animal, para que mañana no vamos a tener un problema mayor, porque la idea aquí, lo peor que nos puede pasar cuando uno tiene un restaurante, y los que están aquí sabemos eso, es que mañana se te enferme alguien, yo creo que eso es lo peor que puede pasar, entonces por eso es que todo lo que nosotros tenemos que hacer, es asegurar de que a la gente no le va a pasar nada, a nadie, ni a nuestros trabajadores, ni a nadie, entonces, porque ahí ya tenemos un problema mayor. Ahora, disculpa que meta la cuchara, pero para ir complementando, a lo mejor, este es un buen momento para que en Oyahué, se empiece a desarrollar algún plato como insignia, no sé, porque los restaurantes hablan de los platos insignia, los platos que son como representativos, y entiendo que el tema de escoger la carne y llama, podría no ser la mejor estrategia, porque no la tenemos disponible siempre, entonces, a lo mejor hay que remitirse como estrategia también, a trabajar con lo que está siempre en Oyahué, y desde ahí partir. No sé si... ¿Corderito? ¿Corderito? ¿Ahí, Elvira? ¿Por casualidad? ¿O alguna otra carne que esté permanentemente disponible? ¿Por casualidad? ¿Por casualidad? También. Esperen un ratito, porque salió, golpearon, salió. Ya bien. Ya, muy bien. No sé si hay algún otro beneficio. ¿Algo? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué? ¿Me llamaron? ¿Hola? ¿Hola, Elvira? ¿Algo? Sí. Sí, mire, que recién me asunté, pero ¿me podría repetir la pregunta? No, le estábamos preguntando si a, como la carne de llamo de repente no está tan disponible en algunos momentos, si hay alguna otra carne, o si hay cordero, o qué otras materias primas encuentras siempre en Oyahué pensando en que hay que crear un plato como insignia, digámoslo así, algo que ustedes pueden preparar y con lo cual diferenciarse. Pero mira, bueno, aquí lamentablemente en Oyahué, como ayer lo decía, ¿no es cierto? Está lo que se cultiva, la papa, la lechuga, ¿no es cierto? Pero todo lo que son carnes, realmente, bueno, todo, bueno, se trae desde Calama. Entonces, inclusive la carne de llamo aquí, también es escasa, igual es escasa. Y también, bueno, como hablamos de certificación, eso, yo no sé cómo están los ganaderos ahora, pero el tema es eso, o sea, aquí en Oyahué, abastecimiento, en general, sería la ciudad de Calama, y también con las personas que venden, que cultivan aquí, igual tienen sus periodos para cosechar también. Entonces, uno generalmente tiene que más comprar, por lo menos yo lo hago, compramos en la ciudad de Calama, la verdura, y también parte de la carne, como son el pollo, y bueno, la carne, eso a nivel de información, no sé los otros restaurantes que están presentes ahí, pero por lo que pasa conmigo, o sea, con nosotros, es. Bien, se entiende entonces que la mayoría de las materias primas, por lo menos lo que es carnes, hay que conseguirlos en Calama. Así que eso te deja más o menos. Bueno, por estas últimas semanas. Alú. Sí. Mira, uno de los otros animales que podemos encontrar, que son casi escasos igual, pero ahí son los conejos, ¿cachai? A pesar de que estamos a una cantidad de altura, igual hay una gran reproducción de conejos, donde también podemos adquirir, en el caso de hacer un plato. ¿Ya? Obviamente, a la mayoría no le gusta mucho, porque la carne es un poco dura, o no sé cómo se dice, pero sin embargo, sí existen esos animales acá, como idea. Gracias, gracias por el dato, Diana. No sé si tienes alguna experiencia con conejos, Martín, que puedas compartir. con conejos no he trabajado nunca. Segúnmente, nosotros, en esta parte de nuestros hoteles, estuvimos en el sur, y bueno, para allá también nosotros tuvimos en algún momento una sala de desposte de vacuno, y trabajando cecinas, embutidos, pero cuando la producción era nuestra, de cerdo y de vacuno, hacíamos cosas, pues entonces, pero conejos específicamente no he trabajado nunca. ¿Qué es un tártaro o qué es marinar? Hay cosas de repente medias técnicas. Marinar y adobar, son dos términos que utilizamos mucho nosotros, que es, el marinado es cuando tú dejas, son, no sé, por ejemplo, un lomo, y le echamos orégano y, orégano ajo, y lo dejamos ahí, sequito, ¿ya? El adobado es el que va con más líquido, que por ejemplo, hay mucha gente que hace el costillar de cerdo adobado, que le hace con ají, hace toda una gocita más líquida, o a veces hasta con vinagre, y que se queda casi sumergido, para que tome más sabor. Entonces, esa es la diferencia entre marinar y adobar. Entonces, comúnmente yo soy de adobos nomás, ¿cachai? Y el adobo encuentro que le da más sabor, y después, o sea, toma sabor el producto, y después, cuando lo cocinas, tú terminas de darle el toque que, que ya con el tiempo, vas más o menos tomando. Entonces, y el tártaro, aquí hay varias diferencias, tártaro y tataki, por ejemplo, o crudo, también le llaman, el crudo comúnmente es, no sé si lo han visto, pero es como la carne molida o picada, yo siempre me ha gustado picada, porque, de vacuno, que la gente lo consume, que es como un ceviche, pero de carne, de vacuno, el que el crudo comúnmente siempre es de vacuno. El tártaro se le llama cuando viene de algún, de animal, perdón, de pez, comúnmente lo tomamos nosotros, o cuando se le incorpora huevo, hay mucha gente que lo consume con la yema de huevo, así, solita, yo no recomiendo mucho eso, porque hoy en día, podemos enfermar y no, eso no, claro, al final va a ser mal peor, pero a mucha gente le gusta, y el tataki, es cuando va solamente, no sé, el mismo lomo, por ejemplo, digamos, si lo queremos hacer tataki, se adoba, y después se sella, sellar es, solamente poner en un sartén caliente, y que se, se segura por lo, que se cocine solamente por los, por todas las orillas, entonces, en el centro queda muy crudo, entonces, esas son más o menos las, eso todo se sirve frío, todo se sirve frío, no, se cocina y se enfría, y después se corta en finas láminas, entonces, ahí, y se sirve así, no sé, un aderezo, que por ejemplo, ahí podemos meter la rica rica, que se hace mucho en San Pedro, que hay dressing de rica rica, nosotros hacíamos también, yo traje en San Pedro un buen tiempo, hace muchos años, dressing una salsa, entonces, una salsa que a veces, muchas veces también la hacen a base de mayonesa, nosotros la hacíamos, o limoneta, a base de limón, limón, aceite, sal, pimienta, y la rica rica, que es la que le aporta todo el sabor, el característico ahí, en este caso, por ejemplo, un tatáñe, y esa misma se puede usar para ensaladas, para entradas, para lo que quieras, mismo, no sé, hablábamos antes de un tabulé también, el tabulé es una ensalada fría, en rigor, que se hace con cuscús, entonces nosotros acá, ¿qué hacemos? Hacemos la modificación a que sea de quinoa, entonces, quinoa, pepino picado, hojitas de menta, morrón, se le puede echar para que tenga más color, todo picado, chico, y mezclado, es casi como que te queda como un pebre, pero sin tomate, entonces le agregas más cosas, como va a hacerse la idea, y ese mismo también le puedes echar el dressing de, de rica rica, si eso aparte lo acompañas con el tataki, ya que hay más o menos, ahí tienes allá algo, ahora claro, ¿cuál es el punto aquí que nos quedamos, necesitamos una proteína, que ojalá la podamos mantener por más tiempo, o sea, si nosotros consideramos que, no sé, Ollagüe va a ser turístico desde diciembre a marzo, necesitamos ojalá que la gente que vaya desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, que dura la temporada, pueda probar ese plato siempre, y después si quiere ir el año siguiente y que esté de nuevo, porque esa es la idea, nosotros buscamos que la gente regrese a probar eso, o sea, no sé, nosotros cuando llegamos a Calama, nos veíamos en las tardes a comer sopa y pilla en chiu-chiu, entonces tú vas por comer una sopa y pilla en chiu-chiu, y eso es lo que hay que, de una u otra manera, hacer que la gente vuelva, que vuelva, se quede, disfrute, salga, tú lo llevas, no sé, a, me imagino que Ollagüe tiene muchos lugares turísticos por ahí, por las fotos que estuve viendo, cercanos, y también puedes llevarle algo en la tarde, no sé, una tarde de queso con un vinito, con una cerveza, o con cualquier cosa, y que esa experiencia vaya a ser inolvidable, entonces ahí vamos creando otra cosa para que la gente vuelva, y que es la pregunta que uno se hace después, si uno volvería a ir a ese lugar por eso, ahí es donde va armando la experiencia y la base de lo que uno quiere hacer. Hola, mira, estaba acordándome de algo como que se me había pasado, generalmente en esta época se hace un plato que se llama guatia, que generalmente se hace en el inca porque es un plato donde, por ejemplo, las personas que cultivan papa, y cierta carne, y tienen carne de llamo y todo eso, la meten abajo de la tierra, ¿cierto? y se coce con piedras calientes, y después obviamente se cubre, y ese yo creo que es un plato que también podría representar a Ollagüe. Claro, guatia, aunque llamaba curanto andino también, por lo parecido de la forma de cocinar al curanto chilote. Claro, yo creo que eso, mira, si tú haces vivir esa misma experiencia de que gente participe en la elaboración en sí, del principio a fin, te aseguro que van marcando precedentes esas cosas, entonces yo creo que todo eso, hoy en día la gastronomía, si bien con el tema del COVID, ha sido yo creo que, si hay muchos rubros afectados, pero sobre todo para los que tenían restaurant, ha sido bien complejo el tema, porque te ha limitado mucho, pero hoy en día la persona que consume, uno como consumidor, sabe mucho más que hace un par de años atrás de lo mismo que estás consumiendo, entonces eso nos obliga también como cocinero, como profesionales del rubro a estar un poco más preparados también con las cosas, y abrir un poco más nuestras cocinas, porque hace muchos años atrás ver a un cocinero en un restaurante era como, ¿qué hace aquí? Hoy en día no, hoy en día el cocinero, mientras más salga, o mientras más tu cocina se vea, te genera más confianza para el que está consumiendo. Y esa preparación guatia se puede utilizar como actividad turística, que es lo que hacen en Chiloé, presentan el curanto, a tal hora se comienza, y a tal hora tiene que estar el turista ahí, y participar en la preparación, y termina comiendo, bueno, y después terminan bailando, ¿cierto? Entonces ciertos días de la semana se realiza la actividad, ya está programada, y se invita al turista, y muchas veces se cobra entrada, pues sí, también hay que, esto es un negocio, ¿cierto? Nosotros estuvimos tres años en Huilohuilo, y Huilohuilo tiene unas termas que están, Huilohuilo queda en la selva valdiviana, cerca de Panguipú y el interior, en la frontera casi con Argentina, y en medio del lago, había que ir solo por lanchas, y no tenía otra forma de llegar, había unas termas, entonces en esas termas lo que nosotros hacíamos, era que se vendía un tour para la gente, en el cual termas más curanto, entonces era una experiencia de todo el día, o sea, para nosotros era un tema, porque es un catering que tienes que llevar todo, ahí no se te puede quedar absolutamente nada, porque no tienes a dónde recurrir, o sea, estás en medio de la nada, y salir era lo más cercano, era 25 minutos en una lancha chica, o 45 en la lancha grande, entonces no hay opción de que se te quede nada, y ahí el tour consistía en un pack que era, en las termas todo el día, y el almuerzo, almuerzo, o sea, nosotros le llevábamos algo para que la gente, dentro de los 45 minutos, 50 que demoraba la travesía en el barco, consumieran algo, y después allá era el curanto, entonces la gente, así como andaba en las termas, iba participando del almuerzo, y nosotros le servíamos todo ahí, y siempre comúnmente íbamos toda la semana, y llenos siempre, eso mismo, yo creo que genera, y mucha gente yo creo que se lo quería repetir de nuevo, aparte estar allá es diferente, estar en medio del bosque en general, pero me imagino que esa misma experiencia, si tú la llevas acá en medio del desierto, o yo he tenido la suerte de viajar con el Cristian de repente, cuando fuimos allá al Trank Sloman, maravilloso, porque cambias quizás el bosque por un cielo hermoso, que yo nunca me lo imaginé, y uno que vi. Me gustaría pedirte si puedes colocar la diapositiva, donde está esa imagen, para que contemos un poquito, aquella, la imagen que pusimos en el flyer, porque precisamente aquí me están preguntando por interno, acerca de cómo se resolvía el tema del viento, de la logística, aquí yo les puedo contar que, una de las cosas con las que buscamos innovar con Martín, fue en esto de a lo mejor mezclar el tema de la astrofotografía, en un lugar que también tiene los cielos muy oscuros, que es el Trank Sloman, cerca, en realidad como 80 kilómetros de María Elena, y Martín hizo toda la parte, él también ahí se la jugó, porque en realidad, también gastó su bolsillo, hay que decirlo, para conocer esa experiencia, no sé si recuerdas Martín, te gustaría ahí mencionar qué se sirvió, nosotros llegamos alrededor de las 8, según recuerdo, al atardecer, para que los fotógrafos, que eran alrededor de 5, pudieran hacer fotografías, escoger con luz, el espacio donde iban a tomar la foto en la noche, con las estrellas, y luego ya como a las 10 y media, 11, cuando ya habían tomado la foto, según recuerdo, se volvió aquí, donde Martín ya había preparado todo eso, cuéntanos un poquito lo que hiciste ahí Martín, lo que tuviste que llevar, cómo resolviste los distintos problemas. Bueno, mira, fue más tarde, si volvimos 3 de la mañana, creo que 3 y media de la mañana, llegamos de vuelta a Calama, pero fue una experiencia bacán. Mira, lo que nosotros, en este caso, cuando vas a salir con esto, es un tema, nosotros, ese carro también está hecho para llevar de todo, silla, mesa, toda la comida, hay un tema súper importante cuando uno lleva los alimentos, que es cómo los mantienes, nosotros salimos de aquí a Calama, a las 5 de la tarde más o menos, y la comida se sirvió a las 12 de la noche. Nosotros, en este caso, llevamos tablas, o sea, así como para picoteo, que la gente armara, ahí se puede ver algo, porque también eran los productos que más se pueden conservar dentro del viaje, entonces, Coleman, lleno de Coleman con hielos nomás, entonces, porque hay que asegurar, es súper importante asegurar, la calidad de partida del producto, y la seguridad para el que lo va a consumir, entonces, aquí, lo que yo les decía antes, o sea, lo peor que nos puede pasar, es que mañana se nos enfermen los viejos, entonces, montamos ahí, me acuerdo que los fotógrafos estaban tan emocionados, con el lugar, que la idea era sacar dos horas, dos horas de, de imágenes, y al final fueron como cuatro, entonces, la espera, fue entretenida igual, porque es súper distinto, esta misma imagen, yo siempre me acuerdo, porque nunca imaginé, el desierto, cómo podía ser de noche, ahora, efectivamente, hay lugares que, esto mismo, si nosotros lo queremos hacer, no sé, a desierto abierto, me imagino que hay una cantidad de viento, importante, que hay que atacar, entonces, pero, en este caso, a las 12 de la noche, cuando consumieron, estaba la noche maravillosa, no había viento, no había nada, se lo guardaron en una noche, claro, estábamos como en un, estábamos como guardado, en un lugar específico, donde haya harto roquerío, bueno, ustedes son expertos en hoy agua, para que les ayude, a cubrir el viento, esta logística, se prueba mucho antes, y en ese caso, también se pueden llevar, estos productos, jamón serrano, quesos, envasados, pequeños, ya listos, bueno, en esa oportunidad, igual, se llevó, harto fruto seco, que son productos, que se mantienen, en el tiempo, cierto, a pesar de que sea, temperatura ambiente, siempre con Coleman, pero, pero, elegir productos, que envasados, no sufran, con los cambios de temperatura, llevar aceitunas, jamón serrano, salame, todas esas cosas, que tienen, los encurtidos, que tienen harta sal, esos se mantienen, a temperatura ambiente, que otra cosa puede ser, algún tipo de, de pancito, o de esta churrasca, con, con estos mismos jamones, con estos mismos trozos, y los van, cambiando, frutillas, algunas frutas, todo ese tipo de cosas, que se pueden mantener, un tiempo prolongado, hasta al menos, en esos lugares, cerveza, se llevó, ojalá, no sé si ahí, habrá, no creo, todavía, alguien que, que haga cerveza, bueno, mira acá, disculpa, pero acá sí, hay una persona, que hace cerveza, artesanal, de rica rica, y que son súper cotizadas, con los turistas, Diana, nos ha, Diana nos has aportado, con, con hartos datitos, interesantes, de hoy, ah, ahí Rodolfo, está levantando la mano, ¿quieres decir algo Rodolfo? Hay idea, que con esto, construyamos algo, para poder, realmente, realizarlo, hacer un catering, y utilizar, el producto, de la zona, de la cerveza, te aseguro, que, esta misma persona, que vende las cervezas, tiene que hacer un pack, porque después, que lo prueben en el catering, se va a querer llevar un pack, a la casa, y el agua, que utiliza, para hacer esas cervezas, debe ser, de muy buena calidad, porque es de la zona, no es agua tratada, para los que no me conocen, yo me presento, soy Rodolfo, estoy ahora en Punta Arenas, estuve hace una semana, atrás en Oyahu, haciendo material fotográfico, junto a Cristian, y quería hacerle, un par de comentarios, que a lo mejor, puede servir, a la gente que está en Oyahu, y que va a desarrollar, un emprendimiento turístico, por una parte, escuchaba ayer, sobre la alimentación, y hablaban de, la comida gourmet, yo tengo, he tenido la posibilidad, de viajar, por todo Chile, y el extranjero, y me toca mucho, trabajar con el sector turístico, una de las cosas, que a veces, uno más reclama, es precisamente, cuando, hace actividades, de alto esfuerzo físico, y la única oferta, que tienen, es comida gourmet, la comida gourmet, la asociamos, a una cosa, más de delicatese, más de saborear, y no de satisfacer, por lo tanto, siempre sería bueno, tener un equilibrio, entre, tener comida, que efectivamente, me satisfaga, después de que hice, quizás, un ascenso a los Yahweh, a un día, en que simplemente, hago un paseo, o un sitio turco, por la ciudad, y quiero saborear, la comida típica, buscar un equilibrio, ¿ya? Otra cosa, que me llama la atención, es, conociendo, lo que vi un poco, en Ayahuas, efectivamente, tanto, en Churueco, en el Curanto, en Magallanes, con el asado al palo, o en Isla de Pascu, en el Curanto, se hace un evento, en que se invita, al turista, a participar, de la actividad, de la comida, es una actividad, que se cobra, y que además de eso, hace partícipe al turista, en lo que después, va a aprobar, por lo tanto, tienen una muy buena alternativa, yo no sé, en algunas partes, en Magallanes, particularmente, en Isla de Pascua, está asociado, el tema cultural, hay bailes, hay muestras de música, y probablemente, creo yo, que en Ayahuas, también deben tener, cosas que sean características, de la zona, y que el turista, mientras se prepara la comida, pueda conocer, y un tercer detalle, que no es menora, y me parece, que a ciertas comidas, siempre le falta el apellido, yo que soy de esta zona, por eso es que me llama la atención, y podría, podría caer en muchos, en una confusión, cuando se habla de cordero, uno lo asocia con el ovino, no con el chivo, que son dos carnes, totalmente distintas, por lo tanto, siempre sería bueno, que al ofrecer un cordero, se sea explícito, en qué tipo de carne es, porque generalmente, todas las exportaciones, de este país, en carne de cordero, son precisamente, la oveja, de ovino, eso. Bueno, Rodolfo, tuvo la oportunidad, de estar con nosotros, en Ollagüe, y claro, desde el punto de vista, de los escenarios, no cabe duda, por ejemplo, que ahí, en Aguascalientes, ya tienen infraestructura, suficiente, como para ofrecer, una experiencia ahí, obviamente, tendría que existir, algún emprendedor, que quiera, aventurarse, armar alguna ruta, que incluya ese lugar, pero, definitivamente, se ven oportunidades, ahí en Ollagüe, y es un poquito, lo que nosotros queremos, también, ayudarles a potenciar, agradecemos a Diana, también, por la información, Martín, nos había ofrecido, que, en la medida, que sea posible, a lo mejor, nosotros también, ayudar un poco, con la preparación, de un plato, determinado, porque a él, le gusta la innovación, así que yo sé que, que, que si le proveemos, la materia prima, y algunas ideas, también nos puede ayudar, un poco con eso, ayudarlos ustedes, también a que, a que pongan, sobre la mesa, esos temas, lo que mencionó ahí, de la Guaita, era el nombre, ¿verdad? Guatia. 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 A lo mejor, eso también es importante, destacarlo, yo no sé, si los otros restaurantes, quisieran, mencionar, si tienen, algún arma secreta, a lo mejor, no tienen que dar, muchos detalles, pero, cuando tenemos, este tipo de elementos, en los destinos, como bien decía Martín, la gente, se atreve a viajar, de repente, uno tiene que armarle, el panorama completo, por ejemplo, si queremos, que vayan, calameños, que es como, el destino, es la ciudad más cercana, digámoslo así, a Ollagüe, tenemos que armarle el panorama completo, el fin de semana, desde que llegan un viernes en la tarde, viajan, sábado y domingo, les tenemos que tener actividades, les tenemos que tener donde almorzar, donde cenar, y en esas actividades también, ojalá música local, y eso va a provocar que la gente, la próxima vez, quiera volver a ir, o sea, a lo mejor repetirse el plato, como se dice, entonces, a lo mejor hay que partir por ahí, por diseñar un plato, a lo mejor más chiquitito, Martín mencionó, lo de las sopaipillas de Chiu Chiu, que también la gente, aquí en Calama, tiene eso como costumbre, los fines de semana, se arranca mucha gente, a Chiu Chiu, a comprar, los productos locales, a consumir esas sopaipillas, y así se ha ido un poquito, dando a conocer también, el lugar, me decían por ahí, no sé si, otra de las preguntas que me llegó, tenía que ver con, con los postres, Martín, que ustedes sirven, o qué acompañamientos, o qué bebidas utilizan, en este tipo de actividades. Mira, comúnmente, postre, uno, cuando sales a catering, de partida, cualquier postre que sea, con base de leche, o cosas así, es muy riesgoso, es muy peligroso llevarlo, uno comúnmente, cuando vas a esto, te vas a la segura, con Santa Fruta, ¿Cachai? A la vuelta, cuando tú ya estás, en un lugar fijo, y cosas así, ahí hace postre, un poco más elaborado, en este caso, no sé, uno puede jugar con más cosas, porque nosotros, cuando estuve en San Pedro, trabajábamos harto, no sé, en Brulé, de Chañá, trabajábamos harto de Chañá, la rica rica, meterlas en postres, o alguna u otra fruta, que de repente, no sé, nosotros, digamos, de repente, en ese tiempo, se podía ir al Valle de Jerez, ahí en Toconao, y la fruta estaba ahí, donde decían no sacar, de repente sacaba y alguna, y te la llevaba, y así hay cosas, obviamente, la calidad de esa fruta, comparada con la que uno compra, es totalmente distinta, en sabor, en todo, o sea, en textura, entonces, yo creo que, que de partida, de repente, es buscar la cantidad de productos que tenemos, que vamos a tener disponible, para tal fecha, y con eso, ya, ¿sabes qué? Anotemos y empezamos a pensar en qué podemos hacer, efectivamente, lo que dice Rodolfo, tiene toda la razón, o sea, la comida gourmet, es poquito, eso déjalo para los hoteles, hay gente que sí va a querer eso, yo creo que tenemos que buscar, de una otra manera, una variedad, que para todos sea, o sea, es súper importante también, tener una opción para niños, es súper importante, hoy en día, hay muchos que tienen, intolerancia a lactosa, gluten, entonces, tenemos que tener, de una otra manera, la forma de, de cómo, tener para ellos también, porque, por ejemplo, aquí en Calama, nosotros queremos desarrollar ahora, una línea de, para todas estas personas que, que yo sé que los que tienen, que no pueden consumir gluten, no tienen, cómo consumir un producto que esté listo, ellos tienen que comprarse la materia prima, gran parte, y cocinarla, nosotros queremos ir al otro lado, o sea, si hay que ir a cocinarla, nosotros la ha cocinado, y te mostramos dónde la vamos a cocinar, porque creo que es súper importante saber, dónde se van a hacer las cosas, que es lo que hablábamos antes, que es que conozcan, que conozcan en sí, que le dé la seguridad, en lugar de lo que, de lo que, de lo que estás haciendo, porque vamos a, vamos a consumir un alimento, entonces, se puede trabajar muchas cosas, hay harto, hay harto siempre, producto, siempre hay frutita, no falta la frutita, que sale por ahí, que tú la puedes transformar en otra cosa, que no sea la fruta, también, entonces, yo creo que con una, con una listita de cosas que hay, podemos elaborar algo, de aquí a un, a un futuro cercano, a lo largo de, no sé, una semana, y presentar algunos platos, con el Cristian, ahí nos podemos poner de acuerdo, y, y, y hacemos algunas presentaciones, que con el mismo producto, podemos hacer dos o tres cosas distintas, digo yo, para ir dando ideas, y, y desarrollando un poquito la mente, y de repente, es lo que uno a veces, se tranca ahí, Eso, bueno, eso es un poquito lo que les queremos proponer, a, a los, a los beneficiarios aquí, que tengan restaurantes, que, que se atrevan un poquito a, a comentar cuáles son sus materias primas, y nosotros también, parte de, de poder, proyectar, a la comuna, como un destino turístico, es, es también el tema de, de la alimentación, decir, mira, a lo mejor esto, lo puedes ir a encontrar allá, o ya we, ahora, yo estaba pensando que igual, no hay que asustarse, esto no, no va a suceder, que ya la próxima semana, empiecen a llegar turistas, ni mucho menos, sino que, lo que, me parece que sería, más, inteligente, sería empezar a planificar, tal vez, empezar ahora, a probar, y a diseñar, la oferta, para que, ojalá en enero, cuando ya esto del COVID, ojalá haya desaparecido, enero del 2022, decir, bueno, ahí vamos a estar preparados, ahí vamos a armar, vamos a tener el restaurante operativo, esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar ya, a, a jugar, y, y presentar alternativas, pues, así que, en ese sentido, cuenten con nosotros, también con el tema de la fotografía, queremos, que ojalá, en, en esta página web, que se está armando de Ollagüe, aparezca también, la variable de la alimentación, y de los, y de los platos típicos, es una tarea que, si queremos que el turismo luzca impecable, en la comuna, tiene que estar, el tema de los restaurantes, por lo que entiendo, hay varios, y a lo mejor, no están en este minuto operando, específicamente para el turismo, pero, por lo menos, empezar a abrir el apetito, de los visitantes, de las autoridades, también, eh, y, obviamente, de los mismos turistas, entonces, en ese sentido, te vamos a cobrar la palabra, Martín, Yanni, y no sé si va quedando alguna otra consulta, alguien que quiera, ofrecer, o, eh, comentar algo extra, de los beneficiarios, ¿Elvira? ¿Aló? Mira, estaba escuchando como, súper atentamente, y, cuéntame, y bueno, la experiencia que yo tengo, con respecto al tema del turista, que viene de paso, acá, generalmente, en Ayahuas, eh, hay una combinación, entre comidas currumbes, y comidas como, rápidas, porque ellos, generalmente, llegan, eh, en las tardes, ¿cierto? Entre 15 veces hasta 20 turistas, y, eh, obviamente, que tenemos que pensar en forma rápida, que vamos, que se va a preparar, y acá, obviamente, que por tema de la altura, las cocciones son mucho más lentas, entonces, eh, generalmente, los, siempre las materias primas son entre fideos, arroz, viste, cosas como esa, cuando, cuando sucede esto, obviamente, eh, pero hay una combinación, porque sí, y se quedan tres días, cuatro días, uno les ofrece, más o menos un menú, que a ellos les podría apetecir, y bueno, y en base a eso, se va, se va adaptando, ¿cierto? todo lo que es la, la comida que el restaurante ofrece, en este caso, por ejemplo, yo que trabajo en el tambo, hacemos eso, o sea, cuando llegan, eh, preparamos algún plato súper rápido, porque ellos llegan cansados, y quieren descansar, ¿cierto? que sea contundente, pero a la vez también, eh, ofrecemos una carta, que para el próximo día, podría ser, porque generalmente son montañitas, o gente que, eh, viene a hacer estas cosas específicas, o de paso, se quedan dos días, porque el camino está cortado, ¿ya? y ahí nosotros entramos con esta comida, que pues, obviamente que no para todo, el gusto es para todo, entonces tratamos de hacer variedades, porque generalmente vienen turistas vegetarianos, como también, eh, personas que quieren probar cosas nuevas. Gracias, Diana, nuevamente, efectivamente, viste con varios temas de interés, que la alimentación también tiene que ir un poquito orientada, al tipo de turista que vamos a recibir, si son deportistas que están subiendo el cerro, lo que decía Rodolfo ahí, probablemente cuando vuelvan, eh, vengan con harta hambre, y cuando van, no, no se les puede incluir el tema del alcohol, por el tema de la altura, hay que tener esas precauciones también. Martín, no sé si quieres agregar algo al respecto. A nosotros, eh, que mirando la, 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 las imágenes, pero siempre los catering nuestros, eh, siempre tratamos de llevar, plato de losa, y, y cubierto, ¿cachai? Y cubierto de acero. Eh, comúnmente por dos cosas. Uno, por un tema de, 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 del uso del desechable. Tratamos, tratamos un poquito de, 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 de evitar el uso del desechable. Si bien nosotros tenemos una empresa que, 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 que la bolsa contamina, con mucha fuerza que te ha encontrado en supermercados de productos, porque el alimento tiene que ir seguro adentro. Eh, por último, por ese lado, bajarlo, y porque también la calidad del producto que tú entregas, va a ser muy distinto a que vaya en un plato de losa, a que vaya en, y ojalá con un cubierto parejo, o sea, estamos hablando que si, si vaya a ofrecer un, un carne, que ojalá el cuchillo corte. Entonces, pero el servicio va a ser muy distinto a que si es, eh, en, en alubusas o en este tipo de cosas. Ahora, el otro tema, eh, efectivamente, eh, hay que, hay que estar preparado para todo. Si ese es el punto, yo creo que mientras más preparado estés para todos, ¿cuál es, a veces la piedra de tope? Es cómo mantener los productos. Cómo nosotros podemos llegar a mantener productos que, que nosotros podamos reaccionar rápido para cocinarle a alguien, porque mantenerlos refrigerados no te van a durar una semana, no todos los productos. Entonces, tampoco es la idea que se te echen a perder si este tema es un negocio. Entonces, uno, uno vive de esto. Entonces, el producto ojalá es que le saques el, el, el mayor rendimiento posible dentro de lo que tú presupuestaste que te iba a rendir ese producto, o para que lo, lo que lo ibas a utilizar. Entonces, eh, ahí también podemos, podemos ver más cosas o cualquier cosa, nosotros podemos irles ayudando en el sentido de cómo, cómo para nosotros la experiencia nuestra de repente puede, puede servirles, cómo mantener los productos, porque es un tema, es un tema en general. O sea, nosotros de repente que estamos, acá mismo en Calama, me acuerdo donde llegué a trabajar en un hotel, se echaban a perder cosas porque no salían, no había rotación. Entonces, esa cosa había que, había que eliminar ese producto en sí porque no estaba saliendo. Entonces, pensar al tiro ya, ¿qué hacemos? Inovemos con esto. O sea, este mismo producto tiene que ir de otra manera, ¿para qué? Para que sabe y no se pierda. Eh, y eso después nos sirve cuando tenemos lo nuestro. hay un, había un, dentro de lo que habíamos hablado aquí, hay un tema de cuánto cobro. Yo creo que esto es súper importante. Cuando, cuando, eh, me acuerdo cuando yo estudié, eh, nos enseñaron que para los alimentos, eh, siempre había que dividir del 100% en tres, ¿ya? Y ese dividir en tres nos decía que el primer tercio tenía que ser la materia prima de lo que íbamos a utilizar. El segundo tercio se destinaba para, por ejemplo, eh, mano de obra, depreciación de equipo y todo lo que conlleva en sí la elaboración del plato. Y el tercer tercio era la utilidad o el margen que nosotros íbamos a tener de ese plato. Entonces, eh, nosotros siempre hemos, hemos tratado de, de trabajar bajo esa, esa figura igual, por un tema de, de que claro, de repente a uno cuando se lo enseñan así, así lo sigues trabajando. Pero es la forma que después trabajando en, en el lugar donde estuve, eh, es la forma en la que, la que va quedando. Porque, si bien, es un negocio lo que hablaban así, o sea, esta cuestión tiene que dar. Aquí no, no podemos gastar dos mil y vender a dos mil doscientos. Ahí no, 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 no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, eh, yo creo que es súper importante, eh, que me imagino que gran parte lo deben tener, es ir viendo cuánto cuesta, cuánto nos sale a costo nuestro plato, y cuánto vamos a cobrar por ese, por ese plato que vamos a vender. Entonces, eh, para poder, eh, tener utilidades. Bueno, y también, obviamente, eh, en Ollagüe, se entiende que por la distancia geográfica, todo debería, y todo es más caro, así que en ese sentido, cuando el otro día hablábamos acerca de las estrategias, y cómo debíamos orientar el tema del turismo, seguramente nuestra oferta turística no va a poder, ir hacia un segmento que no tiene, que no va a poder pagar los precios de estar tan lejos, o sea, la lejanía, eh, de alguna forma los va a condicionar, y van a tener que cobrar caro por lo que hacen. Eh, como bien decía Martín, y alguien me comentó por ahí, un tomate puede costarse a mil pesos en Ollagüe, un tomate. Entonces, si ese es el escenario, un plato de comida gourmet, tendría un precio bastante significativo, ¿ya? Entonces, ahí también van surgiendo, cuando conversamos de estos temas, van surgiendo ideas, y van también surgiendo, eh, conceptos sobre cómo tenemos que orientar nuestra oferta turística, y construirla también. Por eso es que era importante que, por ejemplo, los que están, eh, presentes hoy día, que no necesariamente tienen un restaurante, pero que sí están en el módulo de guías, sepan esto, porque después también eso les va a permitir, eh, argumentar, bueno, por qué tu, tu paquete turístico es tan caro. Entonces uno va a decir, bueno, todo lo que es alimentación, la lejanía, todo eso influye en que Ollagüe no sea un destino, tan, tan accesible, tal vez, ¿ya? Así que en ese sentido, eh, queremos agradecer, eh, la participación de todos, me imagino, si no hay ninguna otra consulta, o alguien quisiera hacer alguna acotación, eh, vamos cerrando, porque la idea tampoco es, eh, extenderse demasiado, si, si por ahora las dudas están, eh, respondidas. Por nuestra parte, como, como equipo de trabajo, lo que les podemos comentar es que, estamos disponibles, como para preparar algún plato, que se pueda fotografiar, eh, estamos planeando también, visitar nuevamente Ollagüe, porque de hecho no tenemos fotos de, de, de producto, eh, y de comida local, no hicimos fotos de eso ahora, en la última, en los últimos días que visitamos, no, no, no tuvimos fotos de eso, y falta, así que lo, sería la opción, sería la, la oportunidad perfecta, como para poder hacer ese tipo de fotografía, aprovechando también de que Martín nos podría, eh, ofrecer un poco de su ayuda. Ahí, Yanet estaba levantando la manito. Yanet, no se te escucha, tienes que activar el micrófono. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Hola a todos y a todas. Eh, mire, yo, eso quería comentarle justo lo que usted recién acaba de decir, en relación a, a hacer algo concreto, por este tema gastronómico, ya, comentarle que, eh, la Fundación Cultural de la Municipalidad de Ollagüe, eh, bueno, antes de pandemia, hacía algunos concursos de gastronomía, ya, y había, varias personas que participan con productos de, de calidad, bueno, yo no soy chef ni nada, de hecho, no le pego mucho a la cocina, yo como nomás, no me gusta comer, no. Pero, por eso mismo digo que, que eran de, de calidad, porque pude probar, así que hay harta, buena mano por estos lados, Verónica, Diana, no sé, Marta, hubieron varias personas que, que participaron en estos concursos, entonces, como concretar algo, y ahí también pedirle la ayuda a don Ramón, a ver si, podemos, reunirnos con alguno de los, de estas personas que participan, que no necesariamente son personas que tienen restaurante, ni nada de eso, pero que sí les gusta la gastronomía, y les gusta participar en muestras, exposiciones, concursos, entonces, como concretar algo, aunque sea por, por Zoom, nosotros, todavía estamos en fase 3, todavía podemos hacer algunas acciones, entonces, quizás, eh, obviamente, no masivas, pero, quizás con pequeños grupos, solamente las personas que tengan el interés de, de exponer un producto, y, y fotografiarlo, dejarlo como en evidencia, como, no sé si en una carta, porque también entiendo lo que, lo que comentaba ahí, el esposo de, de Janina, en relación a no, como casarse con, con ciertas, ciertos platos, porque, tenemos, no tenemos la abundancia de productos, como para hacerlo, siempre que se pida, entonces, quizás, como tener, eh, distintos platos que puedan identificar a Oyahuas, también me gustó mucho la idea de, de Diana, eh, la participación que tiene ella, también es una de las, de las chicas que, que tiene harto sazón, y que así que, ojalá se anime, a participar y como concretar, así que don Ramón ahí también, ayúdenos con eso, para contactar a, Verónica no estuvo hoy día, pero, me imagino que también, le va a gustar la, esta acción, es una buena forma de, de poder difundir, que lo vamos a poder hacer, me imagino, en algún minuto a través de la página, ya, así que, solamente comentar eso, y motivar a la, a las chiquillas que, que cocinan, gracias. gracias, Janet, eh, Ramón, te paso la pelota, eh, nosotros como equipo, también, que está desarrollando este tema, o sea, desde ya, cuenten con nosotros, nosotros tenemos, muchas ganas de volver, y, sería óptimo, planificar, tal vez, un, eh, en los próximos, fin de semana, un día de semana, tal vez, ir a hacer esas fotos, porque tienen que estar, nosotros estamos totalmente, eh, dispuestos a, a realizarlo, porque también, confiamos en que, si este trabajo que hayan hecho, les va a resultar mucho más fácil, después difundir, así que, nosotros, estaríamos disponibles, Ramón, no sé qué opinas tú, ahí, vamos a tener que ver, una fecha, tal vez, ir coordinando, no sé qué opinas, Ramón. Sí, Cristian, gracias, bueno, gracias a, a Janet, a su pareja, a Janina, perdón, a su pareja, a ti y a todo el equipo, y sin lugar a dudas, yo considero que una idea, más que interesante, o sea, la página web que vamos a tener, la idea es poder, eh, promocionar todos los productos, y atractivos que tengamos, dentro de la comuna, y de los emprendedores turísticos, que, que habitan aquí en Ollagua, entonces, si pudiésemos incluir, estos elementos gastronómicos, yo creo que sería un plus, súper importante, eh, una para, diferenciarnos, y otra para, generar identidad, dentro de la comuna, eh, yo creo que lo más viable, sería a lo mejor, coordinar, eh, con la asociación de, de turismo, que son, eh, la organización que está aquí, más presente con sus, con sus miembros, y aquellas personas que se quieran, sumar a esta iniciativa, y ver, como dices tú, qué día, qué fecha, y en qué modalidad, podríamos realizar esta, está un poquito entrecortada la comunicación, Ramón, te estamos perdiendo, Ramón, no te estamos escuchando, vas a tener que repetir, o bien, bueno, por lo pronto, eh, nosotros nos comprometemos también, hay que definir una fecha, ojalá, dentro de las próximas, dos semanas, para que, como ustedes bien dicen, se concrete, en el contexto de este proyecto, y, también voy a conversar con Martín ahí, porque en una de esas se anima, a lo mejor, podemos subir, o bien nosotros ir a buscar alguno de los elementos, hay que definir esa dinámica, ahí parece que está volviéndose a conectar Ramón, para ver si nos puede repetir lo que estaba mencionando, porque por lo menos aquí yo no lo, no lo escuché muy bien, Ramón, Cristian, ¿me escucha ahora? Ahora sí se te escucha, me conecté con el teléfono, les pido disculpas, pero se me acaba de caer el internet, les comentaba que, bueno, muchísimas gracias por la, por la exposición que se realizó hoy día, y también que, la idea de la página web, que se está elaborando, y que esperamos que se, eh, tenerla ya lista, a fines de este mes, es poder promocionar, todos estos, eh, platos, o, emprendedores turísticos, que tengan sus, sus artículos, donde podamos darle difusión y promoción, entonces, bajo ese alero, eh, la creación de estos platos, de estos platos, eh, elaborados por, por emprendedores locales, yo creo que es un plus que tenemos que sacarle provecho sí o sí, entonces, aprovechando la, lo que se ha mencionado en esta instancia, me gustaría aprovecharme, Cristian, de, 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 de equipo, de Yanine, de su esposo, y ver, eh, cómo podríamos llevar esto a cabo, a lo mejor mencionaba, si lo veíamos como, con la asociación de turismo, con los, con sus socios que tienen, y con todas las personas que quieran participar, y ahí coordinar a lo mejor con la señora Yanet, eh, esto que tú mencionabas, poder subir algún día, ver a lo mejor, hacer una especie de cápsula, yo no sé si se podrá, eh, tener a lo mejor, la lista de los ingredientes, eh, cómo se prepara, no sé, ahí, si es que podríamos realizar una cosa así. Sí, por el lado de los recursos audiovisuales, estamos a tiempo de armar una capsulita de algo así, por ejemplo, y, capturar las respectivas fotografías. Faltaría consultarle a Martín ahí, si se anima, y que nos sugiere también, como para que la experiencia también quede, bien documentada, y, a lo mejor sea, la primera receta local, que se pueda difundir. Entonces, totalmente llano a nosotros, y también, como bien dice, Yanet, concretar. Estamos listos para eso. Hola, de nuevo la Diana. Mira, estaba escuchando ahí, y yo creo que sería súper bueno, porque yo no trabajo sola, yo trabajo con la tía Octavia, con la tía Esperanza, que son personas que son de edad, y que también les gusta este tema, y detrás de mí siempre están ellas. Entonces, yo creo que en estos tiempos a ellas les encantaría participar, es una muy buena idea, y para hacer algo también, y también dar a conocer cierta parte de la gastronomía, que generalmente identifica Ollagua, y que está un poco escondida, pero sin embargo, yo creo que se puede sacar provecho de esto, y del enlace que tenemos con Ramón, con respecto al tema del turismo. Así que, muy buena idea, yo creo que, nada, pues, conmigo cuenten para todo, o sea, no tengo ningún problema. Muchas, muchas gracias Diana. Vamos entonces a ponerle fecha con Ramón, ahí, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, en la dinámica que vamos a seguir, y le ponemos fecha, y lo ejecutamos para que quede dentro del marco de este proyecto, que, como dijimos al principio, igual nos estamos tratando de adaptar un poquito, y agregar los elementos que de repente van surgiendo, porque así vamos a dejar bien instalada la base, por lo menos, de lo que va a ser el futuro del turismo en Ollagua. Así que, por lo menos yo me despido, Yanina también, te doy la palabra si quieres despedirte. Bueno, la verdad que fue bien retroalimentada, vivo todo, me encanta la idea, la idea siempre es trabajar juntos, cuando tú nos necesites y nos digas, vamos, nos organizamos bien y vamos para allá, lo ideal es que haya una cocina, ¿cierto? y podamos compartir técnicas, digo, podamos, si el que cocina no soy yo, podrían compartir técnicas, nosotros somos bien generosos con todo lo que es información, así que ahí aprovechen de pedir todo lo que necesitan, informativamente, lo llevamos y participamos, o sea, ya estamos allá, ya estamos viendo que podemos ir, así que nos dicen lo más, ¿cierto? Sí, de todas maneras. De allá somos. Gracias, chico. Bueno, esa era la razón por la que también lo invitamos a ustedes, porque tienen esa chispa que se necesita para desarrollar el turismo, ¿no? Hay otras personas, hay otros chefs que tal vez serían mucho más exigentes en las condiciones, ustedes siempre son upa-chalupa, y es un poco la actitud, yo sé que suena un poco así como coloquial, pero es un poquito la actitud que necesitamos tener para desarrollar el turismo, o sea, hay mucho de prueba, de conversa, de ponerse de acuerdo y concretar, y así se va empujando un poco el concepto y la idea hasta transformarla en realidad, así que la actitud es fundamental, Diana ya ofreció la ayuda, Yanet también, Ramón está también a caballo, así que no nos queda más que ponernos las pilas. Les doy las gracias a todos, Ramón, no sé si te queda alguna cosita, para que si no vayamos cerrando ya. Sí, lo último, agradecerles nuevamente a todos los participantes que se han conectado hoy día, como siempre agradecerles en nombre de nuestro alcalde Carlos Reigá, y nuestro alcalde subredante don Jorge Berrío, toda la participación que han tenido, e invitarlos a seguir participando esta semana, mañana seguimos con las capacitaciones, y recordar que todos los videos que están siendo grabados, están siendo subidos también en la página de Facebook, de la oficina de turismo, en la fanpage, oficina de turismo Yahweh, donde nos pueden encontrar y pueden visualizar todos los videos con más detalle. Eso por mi parte, muchas gracias. Gracias Ramón, gracias a todos por la paciencia, el tiempo, y mañana también esperamos entregarles una, una relatoría también sobre esto del marketing, sobre cómo mostrar los productos, que va en línea con lo que estamos conversando hoy día, para que la gente se motive, diga, yo quiero ir a probar eso, Yahweh, está lejos, pero voy a ir igual porque se ve maravilloso. Esa es la misión que tenemos las próximas semanas. Así que, muchas gracias, me despido, buenas noches, y nos vemos mañana. Chao chicos. Chao, gracias. Chao. 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 Nadie me se ve. Chao. 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 Chao.